¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J Fútbol and Fun. Bueno, vamos a hablar de David Alaba, que atención, se empieza a postular como uno de los grandes posibles fichajes del próximo mercado de invierno. Sabéis que ahora mismo hay muchos equipos interesados, entre ellos Real Madrid, Barcelona, Paris Saint Germain, pero concretamente a nuestro Real Madrid le vendría de verlas. Y hay varios motivos para ello. Daos cuenta que para empezar es un jugador experimentado, es un jugador de 28 años que ya tiene experiencia suficiente jugando en Europa, jugando en los mejores equipos, en este caso en las mejores competiciones con el Bayern de Múnich. Es un jugador que además, en segundo lugar, es zurdo, lo que quiere decir que podría perfectamente ser el reemplazo ideal para Sergio Ramos, que sabéis que normalmente ocupa el central izquierdo, y el hecho de ser zurdo le permitiría jugar en esa zona, en esa fase del campo, que lógicamente le vendría bien a su pierna izquierda. Esto además, y ya paso al tercer punto, es ideal porque en el caso de que, por ejemplo, Fernand Mendy se lesionara, podría eventualmente ocupar también el lateral izquierdo. No es una posición del todo desconocida para él. Se puede mover también en esa zona del campo, y sabéis que nosotros con los laterales tenemos, pues, muy mala suerte. Por lo general, se nos lesionan bastante, lo que quiere decir que en un momento dado, si fuéramos cortos de laterales, podríamos tirar o echar mano de Alaba. Además, sabéis que sería una suerte de cuarto central para el Real Madrid, puesto que Nacho no termina de convencer. Ha bajado mucho sus prestaciones, ya tiene 30 años, luego además también Militao no termina tampoco de convencer. Rafa Varane últimamente tiene actuaciones un poco dubitativas, y evidentemente reforzar esa parte, esa zona, la zona de la defensa, sería crucial para el Real Madrid, sobre todo por traer a un jugador que evidentemente podría ser un legítimo heredero de Sergio Ramos, con carácter, un tipo que entra, va bien al corte, va bien a la intercepción, y creo que es un jugador que desde luego puede ser muy solvente en esa posición del campo. El único problema que hay es que al parecer las pretensiones económicas del jugador son un tanto elevadas. Parece ser que estaría pidiendo cerca de 12 millones de euros de sueldo neto, y eso evidentemente podría de alguna manera desestabilizar el equilibrio financiero a nivel salarial que tiene el Real Madrid dentro de los jugadores, dentro de los salarios de los jugadores, más en un año en el que ha habido recortes salariales. Es mucha, mucha buena o parte de los jugadores del Real Madrid, podría no ver con buenos ojos el hecho de que se fichara un jugador y se le pusiera un sueldo que le convertiría prácticamente o automáticamente en uno de los mejor pagados de la plantilla. Así que bueno, en cualquier caso vamos a ver qué es lo que ocurre, pero ya digo que habría muchas cosas buenas de fichar a David Alaba para el Real Madrid. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Dr.JFootballOnFan.